Sí, sabemos que estamos a un pasito, pero muy complicado. Como tú dices, ganarle tres veces al Madrid es complicado y si tiene que ser tres veces, seguirás aún mucho más. Sí, es evidente que estamos a 40 minutos de un título, pero quedan 40 minutos ante un gran rival y tenemos que estar tranquilos, preparar bien el partido, pensar solo en el partido para intentar ganarlo. Esperamos que ellos hagan todo para ganar el partido, luchar, meter hostias, perdón. Pero estamos preparados para eso, estamos preparados para el partido y queremos empezar el partido más pronto. Sabemos que tenemos gran oportunidad, tenemos este partido en nuestra casa, estamos preparados. También esperamos la reacción de Madrid porque es un equipo con gran carácter, pero esta es nuestra casa y sabemos que un partido puede cambiar nuestra historia. Gracias. 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 Gracias.